No es un secreto que Venezuela enfrenta una crisis económica y otra social, la segunda originada por la primera, y que ha llevado a los venezolanos a sumergirse en la miseria. Sin embargo, hay incrédulos y defensores del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, a quienes muchos consideran un dictador, y muchos otros lo culpan directamente de la terrible situación por la que su país atraviesa. Uno de estos defensores que siempre sale a relucir por su polémica personalidad es el diputado del Partido del Trabajo, PT, Gerardo Fernández Noroña, quien en esta ocasión no dudó en respaldar la legalidad de la presidencia de Venezuela, encabezada por Maduro. Fernández Noroña admitió que el gobierno venezolano ha pagado la decena de viajes que ha hecho a dicho país en los últimos años. ¿Y usted cuándo va a rectificar su idolatría al tirano dictador Maduro, señor Noroña? Josué Vázquez Ciclón, arroba Josué Vázquez 7-8, Januari 27, 2019 Por si fuera poco, en una conferencia de prensa, el legislador dijo que ha visto la realidad venezolana, y negó rotundamente que exista una crisis humanitaria, añadiendo que la que sí hay es una económica generada por el bloqueo económico implementado por el gobierno de Estados Unidos. ¿Quiénes dicen que hay una crisis humanitaria en Venezuela? Yo sostengo que mienten. Claro que hay migración, pero es por el bloqueo económico. La gente sale a buscar dólares para mandarlos a su familia. Con toda sinceridad les digo que eso de la crisis humanitaria es absolutamente falso. Fernández Noroña admite que gobierno de Nicolás Maduro pagó sus viajes a Venezuela www.https.com.arra.t.co.16.nucmp.usm. Leonardo Curcho, arroba Leonardo Curcho, Januari 25, 2019 Asimismo, dijo que el hecho de que la Asamblea de Venezuela nombrara a Juan Guaidó como presidente interino es un intento de Estados Unidos por derrocar a Maduro. Si el presidente Maduro entregara el petróleo a las empresas extranjeras, estadounidenses sobre todo, lo pondrían como el estadista del año. Pero como el presidente Maduro se ha mantenido leal al pueblo venezolano, han intentado tirarlo, y esta es la enésima intentona por derrocarlo. Con información de El Heraldo de México, la tribuna y el debate foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.